La candidatura de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat es la mejor apuesta para los valencianos, la mejor apuesta para el futuro de una comunidad que hoy mira la perspectiva de futuro de una forma mucho más clara y mucho más esperanzadora que cuando él accedió a la presidencia de la Generalitat. Ha conseguido durante estos cuatro años restablecer las cuentas de la Generalitat. La ratificación de la candidatura de Alfonso Bataller es una gran noticia, no para el PP de Castellón, sino para la ciudad de Castellón, porque creo que es la mejor apuesta por un alcalde que ha sabido durante estos años compaginar la excelente gestión de las cuentas municipales, la seriedad y el rigor de aplicar los criterios empresariales al manejo de las cuentas públicas y además hacer compatible eso con una escucha permanente de proximidad a los ciudadanos, haciendo de que...